Gracias por tu reporte desde la Asamblea Legislativa, y es que también un grupo de personas se concentró en las afueras de este órgano de Estado en demanda de la aprobación del presupuesto 2020. A esta actividad le dio cobertura el periodista Enrique López y habló, conversó con estas personas y expresaron cuáles son sus exigencias. Adelante. Mientras los diputados debaten la aprobación del presupuesto 2020 al interior de la Asamblea Legislativa, afuera del primer órgano del Estado se concentraron representantes y miembros de distintas organizaciones sociales. Su objetivo es hacer presión a los parlamentarios para la aprobación de este presupuesto. A raíz de esta protesta, los principales portones para ingresar a la Asamblea Legislativa fueron cerrados. Esto como medida de precaución para evitar cualquier tipo de disturbio. Incluso esta protesta fue vigilada muy de cerca por la unidad del mantenimiento del orden. Pero, ¿cuál es la postura de estas organizaciones que esperan que este día en sesión plenaria se apruebe el presupuesto? Escuchémoslo a continuación en la siguiente nota. ¡Presupuesto ya! ¡Presupuesto ya! ¡Presupuesto ya! La convocatoria pasó de las redes sociales a las calles aledañas a la Asamblea Legislativa. La aprobación del presupuesto general de la Nación para el 2020 se ha mantenido en un vaivén por la falta de acuerdos entre las diferentes fracciones políticas. El tiempo se ha dilatado en reuniones con el Ejecutivo para aclarar la duda de los parlamentarios. La presión para la firma de un dictamen favorable ha sido constante por los funcionarios del gobierno. A ello se suman organizaciones de la sociedad civil, quienes se concentraron al exterior del Salón Azul para exigir a los diputados la aprobación durante la plenaria de esta semana. Que venimos a exigir la aprobación del presupuesto de la Nación porque ahí se contiene toda la parte económica para que este gobierno siga haciendo bien su trabajo. Y todos los salvadoreños somos testigos de que este gobierno está haciendo muy bien las cosas y por eso estamos acá. Esto es un irrespeto a la voluntad popular, al poder popular que ha venido a manifestarse democrática y pacíficamente, a exigir que haya más dinero para el plan de control territorial, que se aprueben los fondos para construcción de carreteras y puertos, para que la educación del país mejore, para que haya 100% de abastecimiento de medicina. Los manifestantes dialogaron con una comitiva del partido Gana, encabezada por el diputado Numan Salgado, quien aseguró que su bancada está lista para la aprobación del presupuesto y garantizar el financiamiento de los programas del gobierno. Todos los partidos políticos dicen que quieren aprobar el presupuesto, pero ninguno estampa su firma en el dictamen. Este día nosotros como fracción de Gana hemos sido contundentes, hemos firmado ya lo que es el dictamen de presupuesto general de la nación y quedamos a espera de que los demás partidos políticos se sumen a estampar la firma en el dictamen, que es lo que vale. El presupuesto fue presentado hace más de 70 días, sin embargo, el debate continúa entre las fracciones políticas, aunque el bloque de partidos de derecha manifestó su respaldo para la aprobación. Previo a la sesión plenaria, las diferentes fracciones legislativas convocaron a una conferencia de prensa para dar su postura en cuanto a la aprobación de este presupuesto. Al menos la fracción de Arena, Gana y el PSN están a favor de aprobar en tiempo el presupuesto para el año 2026. Estaremos muy pendientes de la información que se pueda generar en lo que resta de esta tarde. Le invitamos a usted a que esté también muy al tanto de nuestras redes sociales, donde vamos a estarle actualizando esta situación. Raúl, con esta información, regreso contigo.